En Balabuena sabemos, que digo sabemos, estamos plenamente convencidos de que su marca vale mucho y merece respeto. Es por eso que ponemos a sus órdenes nuestro exclusivo y registrado sistema de ventas, para que su marca quede grabada en las fértiles mentes débiles. Es un orgullo, que digo orgullo, es un orgullote para mí introducirles. Ponga su marca. Ponga su marca aquí. ¿Te sientes mal? Sí. ¿Terriblemente mal? Sí. Toma un... Ponga su marca aquí. Podemos hacerlo de una manera simple y natural. Ponga su marca aquí. ¿Estás arreglando el Ponga su marca aquí? Sí. Oye, no seas malita, pásame las Ponga su marca aquí, ¿no? No, 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 están al lado del Ponga su marca aquí. Esas. Gracias. Oye, conseguí boletos para Ponga su marca aquí. No manches que te fuiste a formar hasta el Ponga su marca aquí. Claro que no, los conseguí por Ponga su marca aquí. Había preventa de Ponga su marca aquí. No, tenemos que festejar. Ábrete unas Ponga su marca aquí. Podemos hacerlo complejo y versátil. Ponga su marca aquí. Minucioso y preciso. ¡Ponga su marca aquí! Podemos hacerlo de muchas formas. ¿Qué digo muchas? Infinitas formas. Pero si lo que realmente quiere es joder a la competencia, le presentamos... ¿Ya ve por no poner su marca aquí? ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está mi marido? Lo siento, hicimos todo lo posible para salvarlo. ¿Era el amor de mi vida? ¿Cómo fue? Al parecer sufrió un severo envenenamiento por una fuerte ingesta de llave por no poner su marca aquí. O podemos hacerlo memorable. ¡Ay, pues así es! Y les voy a enseñar a hacer una ensalada con el toque de Peter. Es muy sencillo, fíjese bien. Solo pone un poco de lechuga, unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle ¡Mayonesa, ponga su marca aquí! Porque... ¡Ay, no! Perdón. Mayonesa... ¿Ya ve por no poner su marca aquí? ¿Ya ve por no poner su marca aquí? ¡Ay, qué bruto soy! ¡Ay, qué bruto soy! Gracias.